Matías Cravero, bueno Mati, felicitaciones, buena victoria, sólida, capturaste el liderazgo después de un poco una escaramuza de los que venían delante tuyo y sellaste una buena victoria aquí en Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola para todos y la verdad que estoy muy contento, una linda victoria, unos lindos puntos para el campeonato. Bueno Matías, contanos cómo fue tu carrera, sobre todo por la condición de pista, ¿no? Mucho viento, un día muy muy fresco que se puso ahora por la tarde con la caída del sol. Sí, sí, aparte de estar muy frío y que la goma se ha enfriado bastante, el agua que no me ha ayudado para nada, pero bueno en este caso me favoreció un poco para poder tomar la punta de la carrera y después mantener la diferencia. Contanos cómo fue ir buscando los límites en la pista teniendo en cuenta este factor que no es para nada menor. Sí, de a poco, de a poco, donde estaba engomado, la pista estaba hecho un jabón, pero bueno ahí me considero que estuve muy rápido y muy ágil a la hora de poder parar el auto y traccionando, así que nada, estoy muy contento. ¿Cómo era la comunicación del equipo pensando en tu ritmo y los que venían detrás tuyo que un poco se peleaban por posición y eso te permitió también generar diferencia? Sí, sí, ellos me dejaban hacer lo que me pareciera a mí, nada más que me iban cantando el tiempo de mis rivales contra el tiempo mío y nada, quisiera lo que pudiera sin irme de la pista, ¿no? Una última vuelta para hacerla tranquila. Sí, sí, la última vuelta pude aprovechar de hacerla más tranquila por la gran diferencia que había hecho. Bueno Matías, gracias por estos minutos para Comundas Sport, felicitaciones y lo mejor para mañana en la final y redondear un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.